Un rival difícil, el club es por Emelec. Sí, sí, la verdad que va a ser un partido lindo, un partido difícil, pero bueno, estamos confiados y ojalá que podamos llegar a este punto. Yo es lo personal, estoy un partido acostumbrado también por el calor que hay en Paraguay, pero bueno, así que esperen a presentarnos de la mejor manera y llevar los tres puntos. Se ven jugando la final, Alex. ¿Cómo? Se ven jugando la final. Sí, ese es el objetivo, así que queremos que sí. Bueno, y acá ya va llegando el profe Vitamina Sánchez con el cuerpo técnico el día de hoy. Sí, con muchas ganas, estamos en la recta final y bueno, nos preparamos para eso, para ver si nos podemos quedar con la etapa, estamos muy ilusionados. Nosotros respetamos a todos los rivales, les jugamos de igual a igual, siempre con la ambición de ganar, pero sabiendo que enfrente hay equipo con necesidades, con urgencia y obviamente con la misma ambición de ganar que nosotros. Sí, sí, el que no haya ganado Barcelona hoy para nosotros es importante, en caso de ganar le sacaríamos seis puntos en la etapa y cinco en la acumulada, a falta de nueve, con lo cual eso transforma en una final para nosotros el partido de mañana. Sebastián Rodríguez fue uno de los mejores volantes que pasó por el fútbol ecuatoriano en los últimos años. El jugador destacó en MLE que incluso llevó al club a una final de campeonato, aunque no pudo ganar el torneo. Varios equipos de la Liga Pro buscaron su fichaje. Uno de los más interesados en Sebastián Rodríguez fue Barcelona SC, que lo quiso cuando estaba en MLE y lo volvería a atentar cuando termine su contrato con Alianza Lima. El volante uruguayo salió de Ecuador y se fue a Penaroli posteriormente a Perú. Ahora, se revela que el otro grande que estuvo interesado en Sebastián Rodríguez fue Liga de Quito. Esteban Paz confesó en diálogo con Mundo Deportivo que Liga estuvo en conversación con el volante uruguayo, pero no se dio la transferencia por diferentes motivos. No se descarta que tanto Liga de Quito como Barcelona SC vayan en búsqueda de Sebastián Rodríguez a finales de 2024. El volante uruguayo termina contrato con Alianza Lima y su renovación de contrato está aún en duda para todas las partes. Sebastián Rodríguez viene teniendo una buena temporada con Alianza Lima. Sin embargo, el volante uruguayo duda en renovar su contrato con el equipo peruano por el proyecto para el siguiente año y por la posición que está ocupando actualmente. El cotejo entre MLEC y Liga de Quito, por la fecha 12 del torneo Ecuador, Liga Pro Serie A 2024, se jugará el próximo domingo 3 de noviembre, a partir de las 15.30 horas, en el Estadio La Caldera. Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa. MLEC quiere recuperar tras sufrir una derrota contra UCATOLICA, E, por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma una victoria, un empate y dos partidos perdidos, con cuatro goles marcados y con seis en su arco. Liga de Quito viene de empatar 1-1 ante Musub Runa. En sus últimos cuatro encuentros logró dos victorias, igualar un partido y cayó en una oportunidad. Ha logrado convertir ocho goles y le han marcado seis tantos. En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma un triunfo y el visitante tiene dos victorias. Terminaron igualados dos partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en fase 1 del torneo Ecuador, Liga Pro Serie A 2024, y no se sacaron ventaja. Igualaron 2-2. Alineación de Liga de Quito, Alexander Domínguez, Daniel de la Cruz, Ricardo Ader y Charmina, Brian Ramírez, Lisandro Alzugaray, Ezequiel Piovi y Fernando Cornejo, Luis Estupiñan, Michael Estrada y Alex Arce. Con la única duda de Johan Julio, Liga Deportiva Universitaria comienza a trabajar pensando en el club Sport MLEC, su rival este próximo domingo en el estadio George Capwell. Al técnico Pablo Vitamina Sánchez le preocupa más el tema arbitraje que lo que pueda suceder en la recta final del campeonato. Aquí la palabra del estratega a propósito de lo que va a significar el encuentro próximo. Hay muchas cosas en juego que nos tienen sumamente preocupados de cara al final. Entonces, saber que vamos a tener que jugar contra un rival que va a poner oposición y que va a tratar de ganarnos. Pero aparte de eso, cada vez que van al VAR nos sancionan en contra. Vamos a jugar con un equipo que no viene bien, que no viene, como usted decía, no viene bien vigencialmente, que viene con problemas económicos, que viene con problemas deportivos, que no se le han dado los resultados, que perdió su clásico. Y eso lo transforma, no en un equipo endeble, sino en un equipo peligro. Probablemente nos encontramos con un equipo con sed de revancha y con ganas de salir de una situación que los debe estar agobiando. Por el contrario, nosotros tenemos que salir a buscar el resultado, no nos sirve otra cosa que ganar. Con la única ausencia de Leonel Quiñones, quien está expulsado del último juego, pero la habilitación de Daniel de la Cruz, que ya cumplió con su fecha de suspensión, así como la recuperación total de Madison Julio y de Michael Estrada, se encuentra listo el equipo universitario para viajar el próximo sábado, rumbo a Guayaquil, donde el domingo 15 con 30 enfrentará al Emelec. Liga ya no tiene margen de error. Al Choclo lo vamos a evaluar recién al final. Tenemos la buena noticia de que vuelve Dani de la suspensión, en el caso de que el Choclo no llegue, así que de ahí seguramente entre uno de los dos va a salir el lateral derecho. Respecto a Johan, Johan no termina de acomodarse, ahí tiene una molestia con la cicatriz. Es una cuestión que no es de gravedad, pero es un dolor que lo asusta y lo preocupa. También vamos a ver cómo llega el fin de semana. El resto, estamos todos ok, está Madison Julio recuperado, Michael Estrada no tuvo problemas después de haber vuelto el otro día, después de tanto tiempo que estuvo con la lesión, así que eso también de alguna manera para nosotros es bueno. O sea, es esperar ahora a Johan Julio, que hoy entrenó, entrenó con una pequeña molestia, y se está como probando de alguna manera, y al Choclo lo vamos a esperar hasta el final, hasta el fin de semana. Sebastián Rodríguez podría regresar a la Liga Pro. Sin lugar a dudas, el Uruguayo ha sido uno de los mejores volantes que ha pasado por el fútbol ecuatoriano. Destacando con la camiseta del club Spore Melet y siendo uno de los baluartes que le permitió al conjunto millonario jugar una final en estos últimos años. Al no continuar en ML, muchos equipos de la Liga Pro quisieron ficharlo. Uno de los más interesados fue Barcelona, que desde que el Uruguayo se encontraba en ML ya quería hacerse dueño de su pase. En esta ocasión, al parecer, estaría esperando que Sebastián finalice su contrato con Alianza Lima para nuevamente ir por él. A este se le añade otro grande del fútbol ecuatoriano, como Liga de Quito. Esteban Paz confesó que tuvo conversaciones con el Uruguayo, sin embargo, por diversos motivos, no se pudo dar la negociación. Y es por eso que no se descarta que Barcelona y Liga de Quito para la temporada 2025 intenten fichar al Uruguayo. Y sabiendo que Sebastián finaliza contrato en diciembre, lo que le haría llegar gratis a cualquier equipo que quiera negociar directamente con él. A pesar de que el Uruguayo ha tenido una buena temporada con el conjunto peruano, no estaría pensando en renovar debido al proyecto del club para el próximo año. ¿En dónde te gustaría ver jugar a Sebastián Rodríguez? Te leo por acá. Se va Jean Franco Ayala de Liga de Quito. Liga Deportiva Universitaria tendría varias salidas para la siguiente temporada 2025. Una de ellas sería el central uruguayo Jean Franco Ayala. El defensa central de 27 años, quien llegaría proveniente de Boston River en reemplazo de Facundo Rodríguez, quien saldría hacia Estudiantes de la Plata, no ha sido la solvencia en defensa que esperaba Liga de Quito y ha sido objeto de duras críticas por parte de la hinchada. Jean Franco Ayala ha tenido varios errores en defensa y sobre todo es criticado por la lentitud en su retroceso. El jugador habría pedido la salida a final de temporada. Gabriel Alcibar, uno versus uno, MLE contra Liga de Quito. Empezamos por la portería. ¿Pedro Ortiz o Díaz Domínguez? Díaz Domínguez. ¿Brian Ramírez, recordemos que el Leónel está expulsado, o Gustavo Cortés? Brian Ramírez. ¿Diobo Bahuí o Richard Mina? Ay, no está León, ¿no? Richard Mina. ¿Joao Quiñones o Ricardo Adé? Ricardo Adé. Tenemos a Choclo Quintero, esperemos que vuelva, o Romario Caicedo. Choclo Quintero. ¿Piobi o Ronny Borja? Piobi. ¿Cornejo o Meli? Que hay mucho lote. Ah, bueno, no, igual, Cornejo, igual. ¿Juan Rodríguez o Elki Muñoz? Elki Muñoz. Voy a ir por Elki Muñoz, me gusta. ¿Alzugaray o Maicon Solís? Alzugaray. ¿Juan Pablo Riz Gómez o Johan Julio? Pero es que estoy goleada, igual. ¿Juan Julio? ¿Alex Arce o La Yoya de Ovi? Pero no se pregunta, Arce, obviamente. ¿Duelo de entrenadores, Vitamina Sánchez o Lionel Álvarez? Vitamina Sánchez, a pesar de que, cuidado, y se le está escapando la etapa, está difícil, ¿ah? Lionel Álvarez tiene que sufrir con todo esto. Lionel Álvarez, ¿sabe? Lionel Álvarez. Bueno, creo que es su novedad, pero resultado para el fin de semana. Gana Liga en el Capo, el 1-0. A propósito de los 106 años de Liga Deportiva Universitaria, está claro que Los Alvos se refundan en 1930, pero tiene un inicio con el Club Universitario. En 1918, le he preguntado a varios compañeros de Radio La Red sobre los jugadores históricos en el mundo Liga. Acá sus respuestas los empiezo a leer en los comentarios. ¿Polo Carrera, Jenri Badeneira o Carlos Ernesto Berrueta? Polo Carrera. ¿Barcos, Vienero Manso? Barcos. ¿Beto Araujo, Dida o Ulises? Dida. ¿Urrutia, Tito Larrea o Tapia? Eh, Urrutia. ¿Salas, Piovio o Bertocchi? Chuta, qué buena pregunta. Salas. ¿Polo, Jenri Badeneira o Berrueta? Polo. ¿Barcos, Vienero Manso? Vienero. ¿Beto Araujo, Dida o Ulises? Ulises. ¿Urrutia, Tito Larrea o Tapia? Urrutia. ¿Salas, Piovio o Bertocchi? Salas. ¿Polo Carrera, Jenri Badeneira o Carlos Ernesto Berrueta? Polo Carrera. ¿Barcos, Vienero Manso? Manso. ¿Beto Araujo, Dida o Ulises? Dida. ¿Urrutia, Tito Larrea o Tapia? Eh, Tito Larrea. ¿Salas, Piovio o Bertocchi? Bertocchi. ¿Polo, Jenri Badeneira o Berrueta? Polo. ¿Barcos, Vienero Manso? Barcos. ¿El Beto Araujo, Dida o Ulises? Eh, Ulises. ¿Urrutia, Tito Larrea o Tapia? Eh, Tapia. ¿Salas, Piovio o Bertocchi? Salas. ¿Polo, Jenri Badeneira o Berrueta? Polo. ¿Barcos, Vienero o Manso? Son distintos. Manso. ¿Beto, Dida o Ulises? Dida. ¿Urrutia, Tito Larrea o Tapia? El Paco. ¿Salas, Piovio o Bertocchi? Salas. La gran mayoría coincide que Polo Carrera ha sido evidentemente el jugador más grande de todos los tiempos de Liga. Menciones especiales para Barcos, para Urrutia, para el Mago Salas, entre otros. Tú, hincha de Liga, ¿con qué jugadores te quedas de Liga Deportiva Universitaria? Bueno, es un proceso que a uno como futbolista le toca pasar, por más que no quiera. Totalmente uno como futbolista tiene que pasar por temas de lesión y todo eso, que la verdad que es horrible. Tuve mucho tiempo afuera, que me costó, pero bueno, ya gracias a Dios estoy cogiendo ritmo de día a poco. Vamos a ver si lo recuperamos al choclo, lo vamos a evaluar recién al final. Tenemos la buena noticia de que vuelve Dani de la sucesión en caso de que el choclo no llegue, así que de ahí seguramente entre uno de los dos va a salir el lateral derecho. Respecto a Johan, Johan no termina de acomodarse, ahí tiene una molestia con la cicatriz. Es una cuestión que no es de gravedad, pero es un dolor que lo asusta y lo preocupa. También vamos a ver cómo llega el fin de semana. Al resto, estamos todo ok, está Madison Julio recuperado, Michael Estrada no tuvo problemas después de haber vuelto el otro día, después de tanto tiempo que estuvo con la lesión, así que eso también de alguna manera para nosotros es bueno. Me parece que estamos jugando con el árbitro en contra, cuando no debe ser así. Pero yo creo que como grupo, por más lo que está pasando, tenemos que concentrarnos y saber que, bueno, cometer menos errores posible. Porque saben que no están perjudicando. Pero como jugadores, tenemos que jugar con eso y concentrarnos más. Como te digo, cometer menos errores posible porque yo no sé para qué está el VAR. Si son cosas que, el VAR es para corregir ciertas cosas que pasan, que el central no ve. Tenemos que seguir, faltan como cuatro partidos que tenemos que hacer las cosas bien y poder ganar la etapa, que es lo que decíamos, jugaron al final. Y ahora tenemos un partido difícil en Guayaquil, esperemos las cosas que nos den. Tenemos tiempo sí para entrenar, para saber que vamos a jugar con un equipo que no viene bien, que no viene, como usted decía, no viene bien dirigencialmente, que viene con problemas económicos, que viene con problemas deportivos, que no se les han dado los resultados, que perdió su clásico. Y eso lo transforma, no en un equipo endeble, sino en un equipo peligroso. Un equipo que, porque es la naturaleza del ser humano, es la naturaleza del deportista, querer salir de los malos momentos. Nadie disfruta perdiendo, nadie disfruta del enojo del hincha. Entonces, probablemente nos encontremos con un equipo con sed de revancha y con ganas de salir de una situación que los debe estar agobiando. Por el contrario, nosotros tenemos que salir a buscar el resultado, no nos sirve otra cosa que ganar para seguir con expectativas. El tema del ritmo, bueno, de a poco. La verdad que me sentí bien en el partido, jugué pocos minutos, pero igual me sentí bien. De a poco, cogiendo ritmo, porque la verdad que pasé mucho tiempo afuera, que me costó. Así que esperemos ahora, Guillermo de Quil, seguir teniendo minutos y seguir recuperando el nivel, que es lo que me deseo. Casos ahora, no sé si se enteraron que hay un jugador del Nacional, habló de que hubo un intento de hablar con uno o más jugadores para que vayan para atrás. Dos equipos del ascenso manifestaron creer que jugadores de su equipo se vendieron. Está todo muy turbio, está todo muy enredado, está todo muy feo. En el deporte no tendríamos que hablar de esto, tendríamos que hablar un poco de lo que hablamos antes, de cómo jugó a Muchugruna, de cómo jugó Liga de Quito, de cómo vamos a jugar contra Emelec, de cómo están en el camino de recuperación nuestros jugadores. Estamos hablando de cosas que son, la verdad, súper delicadas y súper graves. Ojalá que de una vez por todas se pueda empezar a hablar solamente del juego en sí, de los lesionados, de los expulsados, pero no tanto de los árbitros, ni del arreglo de partidos, ¿no es cierto? Pues está todo muy turbio, está todo muy feo. Mira, uno como jugador siempre quiere jugar, desde el inicio, pero el que manda es vitamina, el técnico. La alineación que él tiene, tenemos que adaptarnos a lo que él pide. Si me toca jugar y en la posición que me diga, me tengo que rendir de la mejor manera. Entonces el tema de mi regreso también me lo supo manifestar, que está contento. Yo también muy emocionado por lo que me dijo, porque la verdad que también quería regresar, ¿verdad? Porque estuve mucho tiempo afuera. Pero no, así que estoy contento, esperar que ya todos estén a punto para el día domingo y ganar, que es lo que más decíamos.